Morita, que primavera que tú sentí conmigo Morita, que primavera que tú sentí conmigo Y tú, amor y en el cielo Y más conmigo, no me doce, sí Un sol en el deserto, allá conmigo Y más conmigo, no me doce, sí 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!